Hola gente, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Yo soy la hermanita de la pelotita verde. Hablé bien, usted ya si me agarro el celular, ¿qué quiere hacer? Oh, don Chango, yo le voy a contar algunos chistes. No, no estamos para chistes, pero bueno, dale, a ver qué quiere, ¿con qué viene ahora usted, naranja? Yo le voy a preguntar a los que están mirando, ¿cuál es el colmo de un farmacéutico? No sé, no tengo la menor idea. Que su hija se llame Remedios. Ah, bueno, lo único que faltaba, ahora que usted empiece a hacer chistes. Y allá está tu, ¿qué son hermanos, primos, qué son? ¿No hermanos? Bueno, allá está tu hermano que ahora va a laburar, porque tiene que hacer de manijita. Bueno gente, ahora sí, vamos a hablar seriamente de un tema que he visto acá en la pista de aprendizaje, que es accidentes que ocurren y obviamente se podrían evitar. ¿Por qué? Porque la pista cuenta con sectores, sectores para los que recién empiezan, que es un nivel 0, 0, 0, que empiezan con los conocimientos básicos, a sacar el auto, y después la parte de los más avanzados, que es donde están las pendientes, donde está el estacionamiento, y los de 45, los de 90. Entonces, si ustedes vienen con una persona que no tiene doble comando y recién van a comenzar a practicar, yo les recomiendo el circuito número 1, es inmenso este circuito, los chicos en la pista le van a explicar bien, tienen rotondas, tienen un montón de cosas para practicar, cambian el sentido, así como estamos ahora, van, dan la vuelta en la otra rotonda, vuelven por el otro lado y van tomándole más confianza, sobre todo a practicar salida, detención y salgo, eso, es fundamental. Recuerden que después van a ir pasando a los conos y así. Es lo que les puedo decir como consejo, porque he visto muchos, muchos accidentes acá en la pista de aprendizaje, porque obviamente recién están conociendo el auto, recién, y ni hablar con la mayoría, que fueron accidentes acá con coches de caja automática. Así que bueno, si vas a venir a practicar, ya sabés, es tu primera vez, vení al circuito número 1, el primero de todo, una vez que te familiaricé, muy bien con el auto, recién escalás y pasás para las otras pistas, ¿vale? Bueno, un saludo grande, y bueno, vamos a ver si la pelotita otra vez no me saca el celular y empieza a hacer grabaciones, pero bueno, les mando un saludo grande. Chau, chau.